Gimnasio Modermo de Images Pero vamos a hacer todo porque la cámara es cojento Tú tienes video ahí, va a hacer el video Y no hace cinco años Voy a repetir Gimnasio Modermo de Images Gimnasio Modermo de Images Se une A la segunda Marcha Mundial De la paz Y no violencia Jamundi Valle Colombia Presente Fuerza Alegría Paz Educación Cuando estemos ahí, levantan el diploma Abajo el diploma Abajo el diploma Bóntale el diploma, póntale al pecho Los papás Pónganlo en el piso ahí Pónganlo ahí Ahora lo levantan Cuando finalicemos Yo les digo, bájenlo Bájenlo, bájenlo Bájenlo en el diploma Todos Bájenme en el diploma Lo vamos a hacer Gritando Para poder que la cámara los coja La señal bien Yo repito Yo repito Y ustedes me siguen Colombia Colombia Se une Se une A la segunda A la segunda Marcha Marcha Mundial Mundial Por la paz Por la paz Y no violencia Y no violencia Fuerza Fuerza Alegría Alegría Y paz Y paz Saludamos a todos los países del mundo Estamos en este momento desde el Centro Cultural del Municipio de Ajuntí Y donde el 3 de diciembre Que es la visita oficial para Colombia Estaremos en la marcha en el municipio de Ajuntí A ver todos ¡Jajuntí! ¡Jajuntí! ¡Envía! ¡Envía! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Del mundo! ¡Del mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡La paz! ¡La paz! A ver el título Un aplauso bien fuerte Ahora sí ¡Una historia! ¡Una historia! ¡Vamos a ver! ¡Ya vamos a tener el Kelvin! ¡El Kelvin! ¡Vamos a hacer la moto todos parados! ¡Todos parados para la moto! ¡Pero si nos pasen la cara con el diploma! ¡Diploma a la cintura! ¡Acabamos los primeros! ¡Nos vamos a salir parados! ¡Otra vez! ¡Quién te lo vio en la moto! ¡Quién te lo vio en la moto! ¡Mucho cuidado! ¡No se acercen a nadie! ¡A ver todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fabundí! ¡Fabundí! ¡Fue malo! ¡Tienen que ser cristal! ¡Fabundí! ¡Fabundí! ¡Palle! ¡Palle! ¡Colombia! ¡Se une! ¡A la segunda! ¡Parcha! ¡Mundial! ¡Mundial! ¡Por la paz! ¡Por la paz! Un aplauso de igualdad por ustedes, ahora vamos a tomar la foto, van a bajar con cuidado, no se me acerquen mucho a la rodilla, muchas gracias, bajan por la escalera, despacio y cuidado.